La Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Cristiana Figueres ofrecerá una charla el próximo 1 de abril en el edificio Franklin Chan Díaz, ubicado en Romoser. Antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Con estas palabras, el presidente de Cuba, Raúl Castro, negó la existencia de presos políticos en el país al responder la consulta del periodista Jim Acosta, corresponsal de CNN. Después de retirar hace 15 días el proyecto de ley que regula la pesca de camarón en el país, el Poder Ejecutivo insistirá con la propuesta una vez que finalice la Semana Santa. Ya ha habido un tiempo suficiente de estudio y creo que lo conveniente sería proceder a las consultas previas y a las comparecencias para empezar a estudiar el proyecto.